Durante cientos de años, los bosques del Valle del Sol han crecido para recibir a miles de turistas de todo el mundo con un escenario natural. Crónica Chillán y Mundo Pacífico presentan Open Colors Tour. Este 2 de febrero en el Estadio Municipal de Quillón, ven a descubrir la magia de los colores al aire libre. Si eres cliente Crónica Chillán, obtén un 20% de descuento. ¡Gracias!